¡Exalta Jesús! ¡El estigro! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Desmarcamos un ramo por sanidad y retención Házanos lo que crees, los secretos de tu corazón Un unido, piedra y huir, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos, inundados En el desierto con el frío, vidas a favor Osana rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo, Jesucristo es rey Osana rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo, Jesucristo es rey Levantamos un clamor, nuestra vida no pretensión Máscarnos lo que tú ves, los sentidos en tu corazón Con huevo, mi opinión, con libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos, inundados En el desierto con el frío, vidas a favor Osana rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo, Jesucristo es rey Osana rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo es rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo es rey de salvación, osana Dios adicido Osana, Jesucristo es rey de salvación, osana Dios adicido Osa, osa, osa Osa, osa, osa Osa, oa, 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 o Cristo es tu sangre de salvación, será Dios santísimo, pasará, es Cristo, es Cristo es tu, es tu, es tu, es tu, es tu, es tu. Dios santísimo, pasará, es Cristo es tu, es tu, es tu, es tu, es tu.